Desde siempre y desde las obras sociales provinciales que se agrupan a través del Consejo Federal de Obras Sociales Provinciales que se llama COSPRA, desde el año 2016, mediados del 2016, fines del 2017, planteamos públicamente la necesidad, entre otras cosas, de una creación de Agencia Nacional de Evaluación de Tecnología que tenga por finalidad cumplir un rol regulador. El proyecto hoy no contempla la regulación de precios, yo solo contemplo la regulación de la incorporación o no de la nueva tecnología analizando la costo-efectividad de esa tecnología. Nosotros lo que planteamos es ir un poquito más allá, que no solamente establezca una regulación en cuanto a lo que ingrese de tecnología, sino que también regule el precio de lo que ingresa y a qué valor ingresa. ¿Y hay convicción por parte, cómo lo notan ustedes a esto, entre quienes tienen a su cargo llevar adelante este proyecto de ley? Lo digo a propósito de lo que está pasando en el país, que en realidad la tendencia es liberar precios, que deje de intervenir el Estado en la formación de los precios. A ver, la intención está de crear la agencia, no está claro si hay una intención que realmente cumple un rol regulador de precios, con lo cual si se crea la agencia por sí sola y no hay una política de regulación de precios, no va a servir para mucho la agencia. Se dice, bueno, esto es Vox Populi desde el comienzo, que lo que busca la creación de esa agencia también es bajar el nivel de litigiosidad que existe hoy en día con las prepagas y con las obras sociales. En primer lugar habría que ver en qué casos ACNET va a decir que no, entiendo que tendrá los fundamentos suficientes para decir que no, vuelvo a decir, no creo que vaya a ser la generalidad de lo que pase, pero en ese caso desde el punto de vista de la legítiosidad, sí entiendo que los juzgados van a tener un organismo técnico al cual recurrir para analizar y para dictaminar sobre algún caso de planteo de amparo, alguna medida judicial que establezca alguno de los afiliados. Otra de las críticas que había, y mi pregunta es la siguiente, ¿qué representatividad tiene el afiliado dentro de lo que se está discutiendo y dentro de la agencia que se va a conformar? Porque muchos objetaban que estuvieran las prepagas o las obras sociales viendo cómo se llevaba adelante o dirigiéndola después a través del directorio que se conforme, dejaba justamente desprotegidos a los afiliados. En primer lugar, la agencia incluye dos órganos, uno que es el directorio que se conforma por cinco directores, en principio estaba establecido o en el proyecto está establecido que el directorio sería designado por el Poder Ejecutivo, cuatro de ellos, y uno sería propuesta de COFESA que es el Consejo Federal de Salud que contempla a todos los ministerios de salud provinciales. Nosotros lo que planteamos... Estaba bien hecha la crítica entonces. Sí, sí, nosotros lo que planteamos es que eso debería ser por concurso, debería tener lo suficiente aval técnico, digamos, cada uno de los que participen de ahí, y debería estar avalado por el Senado, es decir, que tenga una participación y injerencia con participación democrática a la hora de elegir las personas que van a participar ahí, porque en definitiva es el órgano decisorio y además porque debería ser independiente y autónomo de quien esté de turno.